¡Hija, por favor! ¡Darwin! ¡Ay, Dios mío, este hombre! ¡Reacciona, Olquita, por favor, hija! ¡Darwin, apúrese! ¡Traiga a alguien que nos ayude! ¡Ay, Polka! ¡Esta niña, Dios mío! ¿Qué le estará pasando? ¡Ay, qué puto! ¡Aquí no hay nadie que nos ayude! ¡Darwin, apúrese! ¡Ayúdenos, Olka! ¡Ay, mi hija, no tengo nada que echarle, hija, Olka! ¡Te voy a recostar! ¡Olka, por favor, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Y este darwin que a perder se fue o qué! ¡Me ahogué! ¡Olka, auxilio, ayúdenme! ¡Ay, este darwin, qué máquina! ¡Ajúdenme, voy a hacer tanto, pues! ¡Olquita, reacciona, hija! ¿Qué pasó? ¡Ay, mexicano! ¡Ay, mire, la niña se me desmayó! ¡Ay, Olgita! ¿Y qué le pasa, mi niña? ¡Vé, que me sopele, la madre! ¡Ay, Olgita, por favor! ¡Me ha estado mal de salud, Olgita! ¡Me ha estado mal un poquito más! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, Olgita! ¡Pero ya vine yo ya a estar! ¡Levantenme! ¡Ay, Olgita! ¡Te voy a ayudar a levantarla! ¡Qué susto que me dio esta niña! ¡No, se está lista porque me quedé desmaye otra vez! ¡Qué pasó, mamá! ¡Ay, Olgita! ¡Ay, me desmayaste! ¡Ay, que hubiera que darse ese hijo a buscar un hijo que nos ayudara y despertara a su hijo también! ¡No, pues! ¡Hombrecito! ¡Este, qué se haría! ¡A ver! ¿Y qué estaba haciendo? ¡Sí, supuestamente es un carácter para ayudar a la niña! ¡Este, qué güey le vale quizás hasta que la porquita se vaya subiendo! ¡Dios! ¡Este hombre, de verdad es que no! ¡Este, mi amor, ayúdame, Olgita! ¡Sí, mi Olgita! ¡Ay, gracias, Olgita! ¡Ay, queremos ya estar después! ¡Sí, mire! ¡No, pero ya estaría diciendo! ¡Ya, ajá! ¡Gracias, Olgita, Olgita, mil gracias! ¡No, pues yo! ¡Si no es por lo cerca la niña, mire! ¡Eh, las dos herras que ella me va a dar! ¡Cuándo no tenga eso, tendremos a avisar! ¡Ah, sí, me alegro! ¡Pero bien, como es que ya reaccionó! ¡Todo a la hielo! ¡Ya me alegro! ¡Ay, no, ayúdame, por donde me violaron! ¡Ya me alegro! ¡Sí, gracias, Olgita! ¡Ya, ya! ¡Ya te levantaste ahí todavía! ¡Mire, señor, este mexicano me viene a ayudar y me presta el sombrero para darle a las niñas! ¡Qué chulo de aquí! ¡Ah, pues si no buscan ayuda, andaba por ahí! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! ¡Agradecido con él! ¡Que el sombrero de él! ¡Agradecido! ¡¿Usted? ¡Ah, no, no! ¡Por ni usted le pagará de nada! ¡No necesitamos ayuda aquí, este chamanquito! ¡Pues si no, yo voy a buscar ayuda! ¡Pero y yo andaba allí! ¡¿A dónde te la traes?! ¡No! ¡No estaba la señora aquí en pie buscarla! ¡No, no! ¡Yo creo que me voy! ¡No es mi hija! ¡¿Por qué no le conviene estar aquí este chamanquito? ¡No le conviene y denle las gracias siquiera que lo es, porque me va ayudándole con su mujer, esta vez el mexicano! ¡Oh, piche carnal! ¡Sí, hombre! ¡Ay, dándole la mano allá a Noemí! ¡Sí, gracias! Se trata de hola y como que. No, yo le agradezco mucho a los mexicanos, la verdad pues. Últimamente pues como que han dado más de salud. Y como no, si ni vitaminas le compro dar. Pues quizás nada. Chamanquito, no se pila. Cuando ella necesita medicina y todo eso. No, 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 no. Dándole las gracias. Vámonos. Para qué, pues así. Yo solo lo puedo. Las niñas ya les sienten mejor, quédesela. Quédesela, yo me voy a quedar aquí con el mexicano. ¿Quién es que soy el? Vámonos, no hay mil. Ya puede irse con ella, yo no voy a quedar dándole las gracias al mexicano. Que va a venir, eso agradece, sí, fiel, a vos. Vámonos, pe. Crees que ella agradece que usted nos echara la mano, mire. Pues yo lo veo a este solo. Demasiado mal agradecido, eh. Todo, pues, no se ha hecho nada de esto. Demasiado, imagínate. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la gente? ¡Ay! Con cuidado, Darby. No la vaya a votar. ¿Ya está en tiempo un poco mejor, hija? Sí, ya ya va. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Esa niña esmallada. Pues, si está bonita, pues. Debe ser mita la chamaca. Debe ser manito que ya ha pasado, pues. ¡Puera ese pinche hueco! ¿No se pone algo que no quitó? Ah, pues, ya estoy bocorado. Sí. ¡Puera ese pinche hueco! 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 ¡No se pone otro pinche hueco! ¡Puera ese pinche hueco! ¿Puera ese pinche hueco? ¡Puera ese pinche hueco! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no viene Juan y ustedes a ver qué hubiera pasado. Venga, se lo va a guardar chocos, papá. Malacate, 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 ¿le usted? Véanle malacate. Todo por venir a buscar naranjas aquí, yo mejor quisiera venir. ¡Métanos! No te queremos ver cerca de ella otra vuelta. Porque hoy vamos a asumirle un poquito de historia. Otra vez le pones un dedo encima, te pongo los cinco dedos encima. Una carnaval, hombre. Tiene lógica, fíjate. No, pues ya. Oh, sí, el planchor. Ya, fíjate. Esto mismo es fíjate, fíjate. No le controla. Chicos americanos, ¿y qué le pasa, fíjate? Ya me golpeaba. Ya, hey, hey. Tú no andes con esas cosas. ¿Y qué te pasa, fíjate? No, tío. Váyese, bebé. Marianita, yo no le quería lastimar. No, no. ¡Vaya a amarrar a este juelule lejos, bebé! No, no la quería lastimar. Antes de ese día, no le hizo nada, bebé. No, yo no la quería lastimar. Oh, chica. Yo sé que... ¿Qué ha visto, bebé? No, ¿cómo que yo no pido? No me mando nada. Nos vimos cuando... Ay, y... Mira, la naranja una's con las... Lléveselaenda. Llévesela, ve. Yeah. Todo lo que seoma,agi. No le vamos a volver a hacer nada a ella hoy, mañana. Esto no es... Muchas ministros le he dicho que le va a volver a hacer esto. Que vergüenza venir en prensa Yo vi que ya repaló y yo estoy en la cumbia levantada Más vale que voy a andar él solo, no andan los tres que supuestamente le gustaron Si no anduviera Si no anduviera este niño de guardaespaldas Ay Dios Queda fuera de usted A ver que le hubiera hecho Estos pinches güeyes Estos pinches güeyes a donde quiera que aparecen Que raro Y que raro que usted venga a buscar un naranja Que no es ni suyo Muy bella Pero ella si es fíjense Sería más Le pelo la cara también Si quiero más pero más rápido Me ha pegado unas amangueadas Si no te va a quedar así Más ratito te van a doler los brazos Ajá hay que de menos la sacudida Si le pegamos No pero que así no hace lo que vale Mejor hagamos este Que le pida una disculpa Y que le sacuda la pata Vaya a pedirle disculpa Disculpa Como yo voy a pedir Para acá Discúlpese Y le pide la pata con la mano Más vale que no le voy a echar Yo voy macho Yo voy macho Que se vea Que se vea Que se vea Al penteada eh Penteada Penteada Los baños Están metiendo las narices que? Que? Peicano Para que no se desaparece ahorita eh? No maclovio Desaparezca ya eh Que? Que? Que me va a hacer? Que? Te voy a ir a dejar lejos donde... ¡Ay, Dios mío! ¡Lléveselo! ¡Mampe! ¡Fuerte esto! ¡Fuerte eso, hombre! ¡No extraño! ¡No extraño! ¡No extraño! ¡No extraño! ¡No extraño! ¡No extraño! ¡Hey! ¡René! ¡Sí, hombre sí! ¡Apréate! ¡Lléveselo lejos! ¡Apréate! ¡Sí, hombre! ¡Puedo arreglarlo! ¡Lléveselo, René! ¡Más rápido! ¡No! ¿Qué dijo el doble en mí? ¡No, chica! ¡Llévelo, amamárrelo! ¡Vayan a los lejos! ¡Ya le están gritando, sí! ¡De suerte no me... ¡Juan! ¡Oigame! ¡De suerte no me sigo allí! ¡Oiga, como le dije! ¡Patrona! ¡Este hombre, usted! ¡Graciado! ¿Qué? ¿Verdad si ustedes no hubieran venido a ese hombre? ¡No! ¡A ver si hubiera él! ¡Sí! ¡Qué maldad! ¡Gracias, Juan! ¡Porque la verdad sí me ayudó bastante! ¡Vamos a saltarnos también! ¡Uy, psica, Diana! ¡Distiendo que yo me había preparado! ¡Diana! ¿Qué le hagan, Juan? ¡No se golpeó la mano! ¡No se golpeó, Juan! ¡No se golpeó, Juan! ¡Míreme! Le quería decir algo que... ¡Igual puto al pito, pues! ¡Míreme, Juan! ¡Tome, ve! ¿Es suyo, va? ¡Gracias, Juan! ¡Sí, claro! ¡Míreme eso, Juan! ¡Se le había caído! ¡Me había caído! ¡Qué maldad! ¡Pero no se preocupe! ¡Se le voy a descuidar! ¡No, no se descuide! ¡No, no! ¡Mejor vámonos! ¡Gracias, Juan! ¡Porque mire! ¡Qué maldad! ¡Mejor vámonos! ¡Pase! ¡Pase adelante! ¡Va, no!